Porque yo tengo la ley y orden tan clara en mi cabeza Que para mí tan criminal es la chamaca del chamaco El otro, el delincuente que pusieron hace dos o tres días ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Mecetan la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Mecetan la batalla y a Cuba ponle corazón Quiero a todo el mundo dándole like al canal de Jóvenes en Revolución Compartiendo el directo Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal Dándole like a la página de Facebook, en Twitter y en Instagram Porque esto es Patria o Muerte venceremos Y vamos con todo Y todos con Jóvenes en Revolución La directora general de América Central y el Caribe de Asuntos Mundiales del Gobierno de Canadá Silví Vedar Transmitió las condolencias de su país A los familiares de las víctimas del incendio en la zona industrial de Matanzas Y las que dejó el huracán Ian en el occidente cubano Nosotros nos sentimos muy cercanos al pueblo cubano Y es por esa razón que yo quise estar aquí hoy día Para la donación muy importante de los guantes médicos Para dar una mano al sistema de salud de Cuba Canadá prepara una ayuda para los damnificados del huracán en nuestro país Que realizará a través de Naciones Unidas y de organismos internacionales Se conoció Hablamos de cómo la llegó a Cañón Quería que apagáramos los televisores y no viéramos la denuncia de Humbertico Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Apague el televisor ¿Qué dijo? Apague el televisor ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Lo vieron familia? ¿Tiene o no miedo a que el pueblo cubano sepa la verdad? Saca usted sus propias conclusiones Pues hoy la cosa viene más fuerte aún Ahora sí vienen los chidos Porque el cabo Malanga también habló de la denuncia que hiciera Humberto López No ¡No! ¡Vienen las yeguas! Humberto Ah bueno Humberto En sus videos Sacó imágenes en el noticiero ¡Eh! ¡Se tostó! ¡Se va a tirar! Y ahora Eliezer viene a reconocer públicamente Que todos estos embaucadores Que salen a las calles a querer formar revueltas No son más que unos burdos delincuentes Cuando Alfredo González se comunica conmigo Este me dice que es líder de la manada de lobos solitarios dentro de la isla Que estas personas se dedican a hacer acciones violentas contra el gobierno A mí se me dio una orientación De que penetrara, de que buscara, indagara En las mismas redes sociales como cubano al fin que soy Vi a Ultra Empecé a ver su video En el cual él decía de que había que matar a la policía Había que romperle los carros Que con esa gente no se tenía nada que hablar Que lo que había era que matarlo Mercenario criminal Es asesino al servicio del enemigo Por un peso al día Porque yo tengo la ley y orden tan clara en mi cabeza Que para mí tan criminal es la chamaca del chamaco El otro El delincuente que pusieron hace dos o tres días ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y claro, hablamos de los cabecillas que salen con ideas para nada pacíficas Pero escuchemos como comienza el cabo Malanga a reconocer que todos Incluyendo los que están fuera de Cuba Son esos, unos delincuentes ¡Que comience la función! Bueno, ahí está la piecita Que está ahí declarándolo todo Que yo le digo a las personas aquí en Estados Unidos Que yo sé Que mucha, mucha de la gente lo hace Por ignorancia Por sentirse importante Por sentirse más guapo que nadie Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Y entonces contactan a las personas en Cuba Señor, usted era un delincuentico en Cuba Y el único que usted conoce en Cuba Era el delincuentico que andaba contigo en Cuba Pero bueno, voy a... Eres agente de la seguridad del Estado Trabajas para la seguridad del Estado Y claro, estás en los Estados Unidos Tú crees que aquí no hay ley, que no hay nada, que no sé qué Y contactas a tu delincuentico que tú conoces Lo que hizo fue reafirmar lo que decía Humbertico La verdad, las cosas como son Así mismo es ultra normal El Cabo Malanga anda por el camino de la verdad Demostrando que todos ustedes Y los que los siguen desde acá Son unos delincuentes Eso es verdad Eso es verdad Si lo eres Para que vean cómo dice que a Mijahil Sánchez El que desde Estados Unidos manipuló a la chamaca del chamaco Pues escuchemos cómo lo llama Eliezer ¡Mijahil! ¡Cuenta! ¡Cuenta! Todo la televisión Y entonces hablan de este tipo de conversaciones De las armas, no sé Hay un fragmento que pone Y no sé si es ella misma que tiene una niña Y que el tipo que vive en Estados Unidos Le pasa mensaje por WhatsApp Para que la coja la seguridad del Estado y mismo Y le dice Presta atención Échate esta película Después que tú le digas eso Que tú vas con tu niña en brazos A una pared A poner este cartel en honor A los prisioneros de guerra Del 11 de julio Si la niña sigue llorando Y terminas de decir lo que te da la gana Vuelves a empezar Hasta que la niña no se calle Hazte la idea que le estás cantando una canción Así Oye, pues esa niña llora ahí Y que la niña llore O sea, yo digo hablando a esa persona Y eso es un mojón hablando Increíbles declaraciones Muy duras, la verdad Tú estás reafirmando Lo que dice Humbertico en el noticiero Eres agente de la seguridad del Estado No me río, no me río, no me río 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 No me río, es un mojón No me río Y continuamos, familia Escuchen como el agente especial del G2 Cabo Malanga Cabo Malanga, Cabo Malanga, Cabo Malanga Reconoce que los que están incitando a todo esto desde allá Son puros Bueno, que lo diga él Para que no digan que somos los revolucionarios Los que los desprestigiamos a todos Eso fue un comemierda en Cuba Están a partir el rostro Y aquí es 5 veces más como mierda Pero sigue el Cabo Malanga echándole leña al fuego, familia Escuchen como sigue reconociendo que todos son unos delincuentes Entonces hay gente que quiere hacer un ejército con esa gente Eso me suena Me suena Ellos me informaron que tenían grupos armados preparados, grupos paramilitares Que incluso tenían hasta personas, como decir, personas de otros países latinoamericanos Mercenario criminal y asesino al servicio del enemigo Por un peso al día Contacta en Cuba, que tú conoces, el contacto tuyo Mira todos los contactos de ellos en Cuba Mira todos los contactos de ellos en Cuba Esta muchachita tiene un prontuario de todo lo que existe Que no son luchas por la libertad de no sé dónde A Humbertico, dile mi amor Mi vida Para entonces reafirmar lo que está diciendo Humbertico Trabaja para la seguridad del Estado Ahí ¿Dónde? Ahí Ahí la chamelona Y espérate, que aún no has visto nada Así es, porque arremetió en esta directa contra Miranesi Ultra No No Sí, sí Con el tema aquel del Consejo de Guerra Vamos a hacer el Consejo de Guerra El Consejo de Guerra, esto me gusta a mí Porque estamos en guerra, es la verdad Escuchen cómo les dice que ellos A los que les quieren mandar armas Es a los delincuentes Mira, tú me dices que la libertad de Cuba Sí Mi hermano, pero yo no confío En que la libertad de Cuba venga de la lucha armada Que van a ser todos los estafadores, asaltadores, atracadores y violadores de Cuba Van a coger unas armas que les van a mandar de aquí Y van a ser las Suecias del Caribe A mí siempre soy un zurdo, aunque te escondas en la derecha ahora Te van a partir el rostro Vamos con el siguiente Y aquí nos tenemos que poner muy serios, eh Porque yo tengo la ley y orden tan clara en mi cabeza Que para mí tan criminal es la chamaca del chamaco El otro, el delincuente que me pusieron hace dos o tres días ahí ¿Es chiva? ¿Qué es chiva? Y decir que la chamaca es una delincuente Y que el otro es un delincuente Dije mi amor, Humbertico, te amo Lo escucharon, ¿verdad? Reconoce que son unos delincuentes Reconoce que ellos, a los únicos que son capaces de manipular Es a esos que prefieren vivir de las recarguitas Por hacer el trabajo sucio a quienes lo mandan Más claro ni el agua En vez de ponerse a trabajar para ayudar a construir un país mejor para todos Pero bueno, la cosa no quedó ahí Escuchen como les dice retrasados a todos ellos Vuelvo y repito Hay a veces problemas de personalidad Hay problemas de carácter Hay problemas de anormalidad La malaca se ha puesto brava señores La malaca se ha puesto brava señores Oye, Lele Ah, no, ellos buscan a dos retrasados mentales que ellos conocen Ahí, ahí, le mandan mensajes por WhatsApp Le mandan por qué El retrasado aquí con el retrasado allá Que todas las personas que salen por el noticiero Y todas las personas que dicen Que nosotros les pagamos son unos delincuentes Son lo que tú dijiste ahorita ahí Esa es la pura verdad Suave, Yenica, suave Así mismo Suave, ultra suave Él solo cumple con su deber de decir la verdad Por cierto, Eliezer Ya casi te estás ganando un ascenso Oye, la estás tirando por donde es Le tira, levanta un fly Largo al center, fila atrás Barroel, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás Se va alejando A esa Olvidenla, jonron, con base llena Ahora cuando tú tienes Tú tienes a todos los ladroncillos estos sueltos en Cuba Que si vino a una lancha Y le dio dos amatalladores a no sé quién Más el problema de todos estos anormales sueltos Suave, 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 suave Oye, eso fue directo para Willy González y su pandilla Caramba, este Eliezer le está tirando aquí a Malanga y su puesta de anda Dale, ultra, dale Aplaudenlo, anda Felicidades Cabo Malanga La Malanga se ha puesto brava, señores Quizá para otro reportaje de Humbertico Te llame y te diga a mí otra video reacción para que me ayude Y para terminar Reconoce y recontra Reconoce el Cabo Malanga Que ningún cubano normal O sea, los del pueblo trabajador Los que nos ganamos nuestro salario dignamente Pues reconoce que ninguno de nosotros Pedimos esas atrocidades que ellos tanto desean Es que tú no me has puesto un solo ejemplo De un cubano Normal En Cuba Que a la luz de hoy Te esté pidiendo esa opción Porque de que lo dijo Lo dijo Y de que lo escuché Lo escuché Ahí está A ver, repitamos la repetición Es que tú no me has puesto un solo ejemplo De un cubano Normal En Cuba Que a la luz de hoy Te esté pidiendo esa opción Esta vez creo Que la crítica no fue solo a mí ¡Vaya la malangueta! ¿Por qué insisten en condenarnos al ostracismo? ¿Es acaso porque no nos sometemos al poder imperial? El modelo político que intentan estandarizar Ese que quieren imponer a Cuba Y que se sustenta en el neoliberalismo Es incapaz de garantizar Todos los derechos Para todas las personas Promueve la desigualdad El egoísmo La pobreza El odio La inseguridad La discriminación La violencia La arbitrariedad La injusticia Y el poder ilimitado De las élites económicas Copiaste Cuéntame Hasta la vista, compay La realidad Del sueño americano Para evitar que la mentira Conquiste mentes y corazón En un tráfico Humano Impulsado por la propia dictadura ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Familia Otra vez La pava del rancho Con sus guanajerías Me indigna mucho Escuchar Todas esas andeces Cargadas de odio Y de mentiras Tratando de manipular A las familias cubanas Y como siempre Culpando a nuestro sistema Nuestro gobierno Del tráfico de personas Todos conocemos Que Cuba aboga Por una migración Ordenada y segura Cuba ha reiterado Su compromiso De colaborar Para un flujo Migratorio Regular Ordenado y seguro Sin embargo Tal empeño Lo impiden El incumplimiento Por Estados Unidos De aspectos esenciales De los acuerdos Migratorios bilaterales Lo que escuché maestro ¿Fue un error O estoy en un error? ¿Qué error? Digo ¿Qué error? A ver Repitemos la repetición ¡Vete! ¡Aprovecha y vete! ¡Arranca, gobernado! Hay Oti Garrapata de potrero Que fácil es incitar A los cubanos Detrás de una silla roja A que arriesguen sus vidas Buscando el mal llamado Sueño americano ¿O acaso no sabes Que muchas personas Han perdido la vida Por llegar a los Estados Unidos A través de las rutas De la muerte? Piénsenlo 300 mil veces Mira esto de abajo Mira Tenemos más de una hora Subiendo Pero piénsenlo mucho Piénsenlo mucho Porque después que estés aquí Esto es el infierno Esto es el infierno Esto es el infierno Tienes mucha razón La banda de traficantes Coyotes Como le dicen Obtienen ingresos semanales Superiores A los 10 mil dólares Por sus operaciones ilícitas Tienes toda la maldita razón La trata de personas Es un lucrativo negocio Que genera millonarios Ingresos E involucra A cientos de grupos Delincuenciales Que operan Desde y hacia Los Estados Unidos Recordemos que Alentados por la ley De ajuste cubano Recordaba también La viceministra Los ciudadanos cubanos Se unen a rutas Migratorias irregulares En Centroamérica En las que se exponen A violencias A estafas A corrupción De grupos Dedicados al narcotráfico O al tráfico De personas Esa es la pura verdad El destino De los migrantes Ilegales Es siempre incierto En manos de esas personas Algunos incautos Terminan esclavizados En la producción De drogas Otros Son utilizados Como mulas Para transporte De mercancías Otros Son violados Y muchos Mueren en el intento De alcanzar El sueño americano De que tienes razón Tienes razón Es que la verdad Es la verdad Y nosotros preguntamos ¿Para qué Y a qué costo? En esta ciudad Donde viven Las estrellas Más famosas De Hollywood Se encuentra Este barrio Que ha sido Catalogado Como La representación De la crisis De los Estados Unidos Cerca de 12 mil Personas Viven en casas De campaña Estructuras De cartón O simplemente En espacios De la acera Que encuentran Libres Y espérate Que aún No has visto Nada En Skid Row No existe El lujo De las calles De Los Ángeles Aquí solo existe La venta De sustancias Ilegales Y las casas De campaña Llenas De personas Que no Tienen hogar En los últimos años La cifra De pérdidas Por brotes De padecimientos A causa De dependencias Ha ido Al alza Y el número De personas Que no cuentan Con un hogar Ha aumentado 16% Pero este Solo es uno De los síntomas Que señalan La realidad De los Estados Unidos Que el sueño Americano Se ha convertido En una pesadilla Y ya está Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! Dicen Hoy Esto es lo que soy Ha llegado la hora De abrir el corazón Y mostrarle a la vida Esto es lo que soy Las manos que esperan la vida Para protegerla De dolor y muerte Arroyo que brota de heridas Y nunca se olvida Con quien va su suerte La pasión sagrada De los persistentes Y la paz amada Y la sangre hundiente Rebelde con causas Repleto de amor Borra de sortesía Otaole la llevo a cañón ¡Gracias! 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 Tu libera con la papaya Mañana, 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 mañana. Mañana, 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 mañana. Tu libera con la papaya No digáis nada, no os entendería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!